Hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo a mi canal a otro nuevo video y bueno chicas pues esta vez son las existencias ya saben que estos videos son un poquito largos entonces espero que no se me desesperen y se queden a verlo hasta el final ya saben que nos manejamos con un formato chicas ustedes nos mandan un mensaje por whatsapp y nosotros les hacemos llegar el formato de compra recuerden que nos manejamos con un porcentaje que es el 20% no tenemos un mínimo de compra y realizamos envíos a toda la república mexicana y también a eeuu vale las paqueterías que manejamos bueno pues son fedex y correos de mexico entonces chicas pues espero que les guste el video ya saben que estos son largos pero bueno también otra cosa chicas ya voy a tratar de subirles todas las imágenes de los productos obviamente me va a llevar un tiempo pero lo voy a ir haciendo este poco a poco a la página de facebook para que este bueno pues algunas se les haga más fácil ya que pues no les gusta ver tantos los videos también lo voy a estar haciendo al catálogo de whatsapp así que pues tengan un poquito de paciencia porque esto si me va a llevar algo de tiempo ya que pues son bastantes productos entonces yo me despido chicas las dejo con el video y nos vemos en el siguiente bye bye hola chicas bueno pues vamos a comenzar con la decoración ya la mayoría la conocen vean yo creo que nos vamos a ir un poquito más rapidito chicas nada más para que puedan ver la decoración los códigos bueno ya saben estos los costos de las decoraciones van de 45 a 60 más o menos entonces vean el 7 22 el 7 25 el 7 78 7 21 6 72 0 7 0 7 la hoja de oro que esta es de calancy la otra es de wg el 8 53 este que es el 8 41 que es efecto azúcar el 6 40 que es surtido el 7 88 corazones 6 71 el 8 29 el 6 42 609 609 609 neon el 6 34 el 8 17 este es el el 0 606 que es colita de sirena la verdad es que está súper bonita esa el 6 23 que es el glow el 0 607 el 0 607 que igual es como colita pero esta viene diferente el 0 603 el 6 93 que son mariposas lunas de shaoya el 8 26 que es surtida el 7 93 que es el crispy 36 que es este una decoración de colitas de sirena en cuatro colores el 6 35 que es el 6 35 que es como acá chicas pues empezamos con la de jr que es el unicornio en plata en dorado el rosita este es el plateado tenemos el azul también tenemos el negro de musa el efecto pavo real vean que son dos tenemos el dorado de jr tenemos el moradito el turquesa de mis cherry tenemos el dorado el plateado el naranja el moradito el verde vean allá está el rojo también tenemos el azul tenemos el camaleón vean de este de seis piezas de mis cherry tenemos el espejo otoñal tenemos este que es el reflejante pero en pigmento el el efecto morado de mis cherry que diga de calancy perdón chicas que luego ya con tantas marcas me hago bolas las mariposas de of n el pigmento neón de shaoya que este recuerden ya está en 35 bajo el precio los efectos de 12 de 9 piezas perdón de jr ese es el plata el dorado este viene surtido y este es el número 6 este es el morado aquí están las estrellitas de calancy que estas bueno para la temporada ya son las que se usan este es el hilo tipo hindú las mariposas neón la colita de sirena traslúcida por acá tenemos el efecto rose gold de wg de 9 piezas y bueno pues nada más nos queda ese y nos queda el bronce tenemos la micro colita de sirena de mis cherry las este palmeras los mickeys las mariposas de colores de jr y bueno estas que son de un solo color también tenemos la naturaleza muerta de wg la decoración neón de este xiaoya la colita de sirena 3137 esta que es igual la estrellita de pues de navidad es la que se usa más en navidad chicas vean y esta es mariposita en un solo color también de esa olla por acá tenemos las placas de navidad vean estos son los modelos que tenemos ahorita estas que son de halloween que ya son las últimas que quedaron vean esas están en 30 pesos los estados de navidad de esa olla cada uno trae 12 planillas estos son holográficos aquí están los acetatos de colores de navidad también tenemos los dorados y por acá están los acetatos de color vean de jr estos están súper bonitos tenemos los copos de nieve de esa olla por aquí chicas pues tenemos los corta tips camaleón tenemos los de medida tenemos el otro que es el rosita que viene con cajita por acá tenemos la magic one esta que es la rose gold tenemos el pincel económico de jr vean el pincel para gel el rose gold por acá tenemos los juegos de john cuan que estos ya saben pues trae varias piezas vean la decoración de botecito que está pues ya saben que viene surtida viene con muchísimas figuritas vean tenemos el pegacristales tenemos el gel spider de esa olla tenemos el spider reflejante calanzi ese cada uno en 30 pesos tenemos las mini lamparitas vean tenemos estos cristalitos que son de 25 pesos ahorita estos ya nos quedan nada más en tornasol en cristal y uno en camaleón también tenemos los otros que son de figuritas miren estos son de gotitas hay de corazón este de corazón que viene que vienen dos diferentes figuras vean estos están en 25 pesos por acá pues tenemos el liner de 45 de sirena tenemos el de pavo real de jr en 40 tenemos el pincel de silicón de sirena tenemos los pinceles para flores y este pincel de jr que bueno trae esas tres puntas pueden escoger la que ustedes gusten tenemos el pincel de mano alzada el chaparrito las torrecitas de glitter de colita de sirena de efecto neón vean esos están en 20 pesos tenemos la grande del neón tenemos el aceite de cutícula por pieza en 15 pesos tenemos los efectos de calanzi los surtidos tenemos el negro tenemos el rosa por acá está el turquesa está el rojo chicas está el naranja también tenemos el plateado el rosita los efecto espejo que este es el número 1 este es el número 2 y este es el número 3 también tenemos este que es efecto espejo comprimido pero viene como tipo láser la verdad es que este da como una tonalidad en unicornio muy bonito este está en 240 son 12 piezas pero pues cada uno viene doble o sea que vienen siendo casi 24 piezas también tenemos este el efecto espejo este que es nuevo comprimido este está en 130 también son 12 colores tenemos el camaleón en polvito blanco que este también queda muy padre este va en base negra tenemos el láser de mis cherry que este chicas es camaleón láser la verdad queda súper bonito se aplica bastante fácil la verdad es que se los recomiendo mucho está súper súper padre en 280 y tenemos el efecto camaleón en polvito finito este igual en 250 por acá bueno pues tenemos los muestrarios de coronita tenemos los este estos que son los barrilitos en bolsita tenemos la cinta doble cara los muestrarios para libros por acá tenemos el pixi de colores vean que la verdad están súper bonitos brillan muy muy padre vean tenemos los balines tenemos tenemos estas carteritas de mis cherry de colores tenemos la de este neón que estos están en 45 y también tenemos la carterita en rose gold de cristalitos balines tenemos la de jr la que viene nave en diferentes tamaños tenemos el juego camaleón que este recuerden bajo de precio está en 150 la verdad es que está muy bien muy padre tenemos la resina tenemos la azul tenemos la de mis cherry ahorita aquí no la tengo chicas la guarda en otro lado pero también tenemos la de calancy que me mencionan que sale muy buena también tenemos este la cinta el tac para sus muestrarios tenemos el pincel de mano alzada el grande por acá pues tenemos los las unitas de este de repuesto estas chicas pues la verdad es que ya con el dedito que salió pues también lo pueden usar o con la mano tenemos los deditos este de práctica tenemos los muestrarios de hoja tenemos los muestrarios de anillo los estiletos tenemos en cuadrado tenemos en flor estos dos ya saben que los muestrarios están en 25 pesos tenemos las manitas de práctica con uña y sin uña estas en 15 pesos también tenemos las mascarillas bueno que aquí ya saben tenemos la de cabello que sale buenísima esta ya está en 20 pesos todas estas están en 5 tenemos de naranja de perla tenemos de aceite de olivo tenemos de durazno la verdad es que todas salen muy buenas chicas de pepino esta es de granada de baba de caracol de limón que es aclarante de aguacate y la de blueberry también ya saben que en poligel pues tenemos este que es el heblet este ya solamente te me queda una de glitter la verdad es que sale muy bueno por acá tenemos los tatu de disney estos ya saben tiene un costo de 30 pesos la planilla o el paquete en 250 ahí tenemos de este está el de hello kitty esta de los simpson de las princesas de este bob esponja los pitufos otra de kitty esta que es de sailor moon ay perdón chicas no quiero enfocar esta que es de los minion de winnie pooh de tom y jerry y barbie vean esta es otra de las princesas la verdad es que están muy padres también están estos otros que son de mariposa estos están en 25 pesos vean también son diferentes este es de florecitas la verdad es que están muy padres y bueno chicas por acá comenzamos con el foil vean y ahorita tenemos el chiquito en 25 que está ya nada más me quedan estos modelos que es como tipo víbora y animal print este que es de galaxia el plateado que este bueno pues va muy bien para diciembre el de colores tenemos de flores y tenemos el aurora también tenemos los portapinceles que son los camaleón vean el de 150 y el de 180 ya son únicas piezas chicas ya se me agotaron también tenemos el kit de poligel que bueno este ya saben viene muy completo trae tres poligel trae tres pincitas dual este trae una lima su pincel y trae líquido para poligel la verdad es que está bastante bien ya saben que también tenemos diferentes modelos de este foil de navidad chicas la verdad es que tenemos como cinco o seis modelos tenemos este de mariposas que viene en botecito el de halloween bueno pues ya casi es halloween chicas por si les interesa bueno pues aún tenemos tenemos este que es de flores este que es como de corazoncitos que este ya es la última pieza tenemos el de animal print de colores tenemos el de periódico este que es como de diferentes texturas el de colores este que es de mariposas tenemos el de angelitos este que es como de corazón no este es de moñitos en traslúcido este que es como de peluchito el de mariposas en blanco y negro el de dorado plata y rosbol el dorado y plata tenemos los de este pascua los de pescaditos tenemos este otro de animal print tenemos de mariposas grandes tenemos el de mickey mouse de marcas todos están en 40 chicas a excepción del de mickey mouse ese es el que está en 60 tenemos de este foil de víbora tenemos el de animal print en café y tenemos el otro de este flores en varios colores por acá bueno pues tenemos el líquido para poligel que está en 55 tenemos el limpiador para pinceles la solución antiséptica el primer andrómeda que saben que lo recomiendo muchísimo es muy bueno el chico y el grande tenemos el pincel marmoleado del número 8 del número 2 el lápiz de cera tenemos el liner lengua de gato de JR que se está en 20 pesos vean tenemos la katana en diferentes colores el pincel con espátula para poligel el pincel de madera que este también sale buenísimo chicas el liner de shaoya que es una sola pieza y la verdad es que también sale muy bueno tenemos los paquetitos de resina que está bueno ya saben la cupan para las que venden los tips estos de presón tenemos los tubos de curvatura C disculpen si me voy un poquito rápido chicas pero a veces siento que los videos muy largos les aburren entonces trato de irme un poquito más rápido la mayoría pues ya conoce los costos los menciono en todos los videos entonces por si se me va alguno de todos modos ya saben que en los formatos se los agrego tenemos las torrecitas de acrílico para decoración los godetes sencillos en flor y en corazón tengo la pinza para curvatura C económica el pincel con puntero las pinzas para retiro tenemos este que es de los mejores pinceles chicas por si quieren alguno uno un poquito más profesional el de WG buenísimo este está en 240 es el número 8 tenemos por acá los pegotes vean para las uñas del press on tenemos la lima spongy la buffer tenemos las toallitas limpiadoras que estas están en blanca rosita amarilla y azul los paquetes de aceite de cutícula este que es el reciclador el godete este camaleón que viene así en corazoncito con tapa tenemos los imanes para el ojo de gato tenemos el negro y el rosita el doble ahorita no me ha llegado pero ya saben que también lo consigo para la decoración tenemos el godete sencillo que este bueno ya lo conocen es el de vasito tenemos el bledo el rosita tenemos el de colores el grande y el de colores en chiquito el mini por acá chicas bueno ya saben estos son los painting de musa estos ahorita los manejo solamente sobre pedido chicas también este es el blanco y negro este ya saben que se vende el dúo un blanco y un negro tenemos las pinturas acrílicas tenemos el efecto camaleón en plumón que este sale buenísimo súper fácil de aplicar tenemos los tatus de flores de jr el realzado de calansi tenemos los tatus tropicales de este de jr este otro que también viene surtido muy bonito las guías para la decoración el tatu de atrapasueños de flores de shaoya que estos bueno ya saben vienen diferentes también tenemos de mariposa vean la verdad es que vienen muy muy bonitos este acetato que viene surtido de diferentes figuras de calansi tenemos las cajitas para las puntas en 15 pesos las formas de mariposa que estas salen buenísimas tenemos el este el gel de construcción de ofn y también lo tenemos de jr los acrílicos de miss cherry que estos también ya saben son sobre pedidos son como 10 gamas pero la verdad es que están muy bonitos las pinzas dual que están en 10 pesos por acá tenemos el el tip dual de este estileto tenemos el este el gel de construcción de jr este ya saben son dos gamas la gama b es puro cristal esta es la gama a en 115 las bases para sus muestrarios estos chicas recuerden que las bases y sus este repuestos que son estos bueno se venden por separado cada uno en 30 tenemos el pincel difuminador que estos son de doble gomita la verdad es que muy práctico sale muy bueno tenemos la colita de sirena también la tenemos en glitter en neón que quedan muy padres tenemos los corta sonrisas en almendra tenemos el normal tenemos el de v y tenemos el de almendra camaleón hay diferentes almendras chicas si se pueden dar cuenta bueno pues este es un poquito más cerrado y este es un poquito más abierto entonces ahora sí que ya depende del gusto vean ese es el normal este viene en v vean tenemos la piedra de este tipo jade de figura en 35 estos que son los moldes para hacer figuras en 3d vean de hojitas de moñitos ese como para retratos de flores la verdad es que viene surtido este trae como cocos de nieve por acá bueno pues tenemos las gamas de este de sirena de calansi esas están en 150 la verdad es que también quedan muy padres y bueno en base negra dan otra tonalidad y quedan igual muy padres el color tenemos los descansabrazos tenemos los muestrarios bueno las bases para sus muestrarios chicas de corazón la verdad es que quedan muy bonitos se paran súper bien tenemos el aluminio para retiro la cajita en 50 la cajita para decoración en 20 tenemos la de colores esta está en 35 35 30 no recuerdo bien no recuerdo bien chicas es que ya con tantas cosas luego me hago pelotas los dosificadores el mediano el grande tenemos el mini por acá están los estampadores este es el de cono tenemos el metálico ahorita el doble ya se me terminó chicas pero está por llegarme también también el económico esos ya saben están en 20 y 45 pesos por acá en los esmaltes sueltos bueno pues tenemos el removedor de OFN la base el top templado el pegafoil tenemos el rubber el aceite vitaminado en calancy tenemos igual el rubber no enfoca chicas el removedor de cutícula tenemos el látex tenemos el top cristal el fortalecedor de uñas el aceite e igual vitaminado de cutícula de JR tenemos el blooming el pegamento de foil el top luminous que es el glow de Miss Cherry tenemos el mate la base y top de JR el este el top mate que este es como un velvet queda súper bonito como un terciopelo de RJ tenemos el removedor de Miss Cherry el pegamento blanco el top cristal grande el chico el top normal la base el pegamento QSQ de foil que la verdad de los mejores también de 3B bueno pues tenemos el pegafoil tenemos el top terciopelo la base y el top y por acá tenemos de WG el top este de alto brillo que también la verdad buenísimo de Musa tenemos la base el top el top mate el top cristal la base de calcio el transfer foil y también tenemos el top ojo de gato por pieza en gamas chicas bueno pues tenemos la B y la D de este de JR la F estas ya saben pueden buscar los muestrarios en el catálogo de Whatsapp de este MJ pues tenemos la 19 la 9 la 5 la 15 la 10 y la 14 tenemos las tintas de alcohol de este de Musa de OFN chicas pues tenemos esta en promoción vean que es este como de puro glitter tenemos la traslucida de JR estas también chicas saben que pueden ver el muestrario en este en el perfil y bueno estas pues igual todas son sobre pedido vale estas están en 110 por acá en Musa bueno pues saben tenemos el top neón que este ya saben es el que es el glow por acá tenemos las este las reflejantes de Shaoya de Shaoya perdón chicas de Musa vean esas son las dos esta es de Shaoya esta si es de Shaoya disculpen aquí bueno pues ya saben es la gama A la gama B también tenemos E la gama el gelis neón de la letra A tenemos en las normales tenemos la C tenemos la D tenemos la B la A la X la Mindin la R la P la Y tenemos la blanco y negro y bueno estas de acá que ya saben que ahorita son las que están volando es la Neutro la base francesa la este de New Nude y la pastel también tenemos la Blush por acá bueno pues les había recordado chicas que había llegado el top disco que este es pues el reflejante este pues ya saben es un top pero lo pueden usar en cualquier base de color y ya este pues es como si tuvieran toda una gama completa de este de reflejante pero bueno pues este es el puro top la verdad es que está buenísimo por pieza está en 30 pesos también tenemos el gel blanco y negro por pieza de WVS en gamas de WVS chicas ahorita está la R la N la L y la J de Shao ya tenemos la N la M la I la O y la H chicas y bueno pues esta es otra de las este reflejantes de de Shao ya vean la verdad es que brillan súper bonito son diferentes tonos a la anterior por acá pues tenemos las tintas de Miss Cherry tenemos el Ultra Primer tenemos este de las gamas bueno ya saben que estas ahorita chicas ya todas son sobre pedido yo tengo pocas piezas pero este bueno si les interesa ya saben son sobre pedido y sobre existencia en tienda vale por eso les recuerdo que es bueno que me pongan opciones extras en la parte de hasta abajo de su pedido por si este no llego a tener una o no en en tienda no la tienen este en existencia vale tenemos la Z tenemos la Otoñal tenemos la X la U la L la P tenemos la A la D1 y la B2 también tenemos estas que ya saben que es la nueva de Calance que es el ojo de este de gato pero como arena movediza vean efecto arena movediza pero en ojo de gato por acá bueno pues también tenemos las de OFN estas ya saben están en 135 esas son las gamas que nos quedan ahorita pero igual pueden checar las gamas en el catálogo y este pues hacernos pedido de la que les guste también tenemos las de Calancy de 70 vean esas ya son las únicas que me quedan por acá pues tenemos las de Miss Nana tenemos la P tenemos la G que es como esta es la G es como tipo naranjas otoñales tenemos la la L que esta si es de rojos vean tenemos la N que trae grises y verdes tenemos la H que esta bueno trae grises trae como rositas un verde la J que viene bueno en distintos colores de la de 12 piezas bueno pues tenemos la G que igual es de rojos que ahorita son las que están volando chicas me la están pidiendo muchísimo tenemos esta que es la F igual en colores surtidos de la de 90 pesos chicas pues nos queda la N nos queda la J nos queda la B1 que esta ya saben es este como como en tornasoles la verdad es que está muy bonita tenemos la Q que la Q es de es esta que también es de colores neutros tenemos la O que tiene azules cafecitos tenemos la L que también tiene naranjas rojos la I que está bueno esta si es más de rojos vean estas ya saben están en 90 estas están en 180 y estas están en 100 pesos por acá bueno pues empezamos con los tips este de press on estos que son coffin de 60 kalansi estos que son los de W G chicas no sé por qué ahora no coopera mi teléfono y desenfoca todo también los tenemos en estileto tenemos el almendra de OFN que este es chiquito también tenemos el estileto XXL y bueno en press on corto también tenemos el coffin lo tenemos en natural por acá pues tenemos el dual el dual coffin todo se me está cayendo este pues es el dual cuadrado normal este está en 35 aquí chicas bueno pues comenzamos ya conocen las limas floreadas manejamos la 100 100 la 80 la 180 también 150 tenemos los juegos de este 6 piezas que estas traen de tres granos diferentes tenemos la may que vienen con varias limas trae todas esas también tenemos esta nueva que llegó que es de este 180 240 y tenemos 150 en may estas están en 80 las floreadas están en 120 y estas están en 100 estas en 50 pesos y 35 vale por aquí chicas bueno pues tenemos todos los stickers los tattoos de figurita que estos ya saben traen cuatro modelos diferentes vean estos están en 120 los de mariposa en 100 los de animal print en 100 el de letras en 90 tenemos este que viene surtido chicas también trae de ositos y eso pero pues también trae religiosos son de JR en 70 tenemos los de letras góticas tenemos los de flores surtidas tenemos los de frutas que también viene surtido y viene muy bonito el de naturaleza muerta este está en 90 el holográfico de calancy este que es de flores de Miss Cherry que la verdad también viene muy bonito tenemos el de dragones por acá tenemos de letras de corazoncitos que viene también surtido trae diferentes este que también es como tropical pero ese es en sticker chicas tenemos el dorado y negro y tenemos el pop también tenemos los bledos grandes estos en 45 tenemos los anillitos para la mano alzada estos están en 15 tenemos los bledos de pescadito las cajas de acrílico de colores estas están en 35 por acá tenemos los otros este es el de 70 que es el más grande tenemos el de 60 que este viene un poquito más alto tenemos los chiquitos de 40 pesos tenemos estos que son los palitos de naranjo ahorita diferentes cada bolsita va a estar en 10 pesos trae una docena la verdad que está bien en los tips bueno tenemos el vaquero que este es el normal el cortito me parece que también ya llegó el XL chicas tenemos el cuadrado el estileto tenemos el coffin completo tenemos el coffin que viene con sonrisa que este también lo buscan muchísimo en cristal y natural tenemos los barrilitos de cajita que estos ya saben en 50 pesos vean ese es el grano que trae 180 80 y me parece que el de en medio de 120 no se alcanza a ver pero me parece que si los anillitos igual para mano alzada pero este es el que viene transparente vean se ajusta al tamaño por acá pues tenemos el efecto espejo de calancy vean que este viene así y recuerden que trae este como unicornio muy padre este está en 60 tenemos el este el aurora de miss cherry este está en 50 también tenemos el espejo de miss cherry maripositas neón igual de calancy estas están en 25 la colita de sirena tenemos el efecto plateado y dorado por pieza chicas que ahorita igual para la temporada estos pigmentan bastante bien y se aplican muy muy bien tenemos el efecto este unicornio suelto tenemos los este los dijes estos que es como una florecita y tenemos los de chanel estos están en 20 pesos los cristales por tamaños bueno tenemos del 3 del 5 del 8 y del número 10 de estas en carteritas de papel pues tenemos el 8 tenemos esta decoración vean esta está en 10 pesos los manteles este de cristales ahorita nosotros nada más tenemos rojo y café pero bueno pues les conseguimos el color que ustedes gusten chicas por acá pues tenemos los acetatos de este halloween los de este copos de nieve tenemos los los fimos de bolsita tenemos las mariposas en grande esas están en 55 vean este que es como ay no recuerdo este es de flamas este es del que está así así como chorreado vean chicas tenemos los cepillitos para manicure que estos la bolsita ya saben está en 10 pesos con dos piezas tenemos los botecitos de acrílico en cajita para la decoración en 10 pesos y tenemos todavía de la de este los 30 botecitos la verdad es que está muy práctica yo tengo una y les cabe bastante decoración también tenemos esta la otra de acrílico que esta está en 35 y bueno chicas pues ya saben que decoración no paramos tenemos la naturaleza muerta que viene así surtida tenemos esta que viene este de un solo modelo pero la verdad esta es de la que más me piden vean tenemos este la estrellita número uno la estrellita número dos tenemos las lunitas tenemos la mariposa holográfica la neón las pinzas este para decoración tenemos esta tenemos la curva tenemos la pinza para retirar cristales la pinza para curvatura de OFN la mallita de decoración estos que son los cristalitos de figura que son los may vean esta que es como cafecita tenemos en tornasol de miss cherry tenemos el juego de empujadores de tres la pinza las tijeras unicornio las de garza tenemos el pincel doble de silicón el empujador que tenemos ese y ese que es un poquito más largo tenemos el pincel de calanzi del número 8 y del número 10 el de WG que este es nuevo que también salió muy bueno los cristalitos de figura encuadrado como gotita de corazón esos son los únicos colores que me quedan chicas tenemos los carretes de fimos las bases para muestras de perlitas ya nada más son las únicas piezas que me quedan chicas tenemos de estoperoles como de playa los foil de mariposa los traslucidos la verdad este está muy padre tenemos los paquetitos de cintilla en 20 pesos tenemos el otro foil de periódico que este viene diferente al otro también viene muy padre tenemos los punteros en 35 las alicatas económicas las camaleón tenemos el raspador de gel este que es otro empujador que trae esas dos puntas tenemos el liner de sirena tenemos estos también igual son camaleón pero trae para este pincel pincel para gel y trae un liner muy chiquito tenemos el de este caramelo tenemos el otro de este largo pincel largo vean para gel la verdad es que ya saben que en todos los pinceles también hay un montón de modelos chicas este es el de silicón estos chicas la verdad es que vienen muy son más chiquitos este más bien se utiliza como para el plastigel para hacer las figuras de plastigel porque el otro pues si es como para para los pigmentos y eso pero este es como para moldear el plastigel la verdad es que está muy padre que es el de JR el liner nuevo que les enseñé la vez pasada está en ros gold y está en dorado en cristales chicas pues tenemos el turquesa de Miss Cherry tenemos este que es como un camaleón chicas porque se ve diferente se ve entre azulito morado muy padre tenemos el naranjita tenemos este igual que es como un lilita muy clarito tenemos el plateado el verde el negro el ave que estos ya saben vienen en diferentes tamaños tenemos el ros gold y el doradito que este es un dorado que a mí me gusta muchísimo chicas vean como traslúcido la verdad es que está padrísimo y brilla muy padre tenemos las guías de las flamas de las mariposas grandes de las mariposas chiquitas y bueno por acá chicas con la decoración de 20 pesos que la verdad está como se está yendo como la piden tenemos de mariposa tenemos de estrella tenemos de esta otra estrella tenemos de corazón tenemos la hoja de maple tenemos la decoración neón que está bien surtida trae muchísimas figuras tenemos la que es de pura mariposa esta que es la única ya esta ya se me agotó chicas la verdad es que la pidieron muchísimo los colores se ven super padres y brillan muy bonito esto está en 30 pesos ya es la última y bueno por acá tenemos los este la decoración de 20 pesos de wg de wg perdón que es la que está en promoción de 20 pesos y esta es la de puros dijes que la verdad pues para hacer dijes chicas pues está regalado también tenemos el dedito de práctica que la verdad este igual como lo están pidiendo chicas este ya sabes se los enseñé la vez pasada viene una base y trae tres deditos y trae una cajita de 100 piezas de uñitas pero la verdad es que está súper súper bonito y bueno chicas ya para terminar bueno de las lámparas muchas ya saben que son ahorita igual sobre pedido el modelo que ustedes vean en algún video o conozcan me lo pueden enviar y bueno yo les aviso si se los puedo conseguir o no mientras las que nosotros ahorita tenemos en existencia son las económicas estas que es de 36 watts esta está en 100 pesos que ahorita igual chicas por las pesos esta se va a ir en 85 y la de gatito que tenemos en 130 esta se va a ir en 120 esta es de 54 watts también tenemos las tornasol las mini zoom estas están en 55 la verdad es que están super bonitas ahorita no tengo chicas de la recargable pero saben que igual se las consigo esa se me agotó super rápido la verdad es que salió muy muy buena pero si les interesa pues igual se las consigo en drill chicas pues también saben que es sobre pedido ahorita únicamente yo tengo este que es 2000 este está en 260 se los voy a dejar ya en 250 por si les interesa y bueno esta es la zoom X esta la tenemos en 280 estas ya saben que también son de las mejores que hay está muy padre ahorita solamente la tengo en azul pero igual las manejan en rosa plata y blanca y bueno chicas de WS ya saben que llegaron estas gamas de 6 piezas que la verdad se les agotaron en tienda me comentan que pues ya tienen pocas piezas algunas ya se les agotaron entonces igual les voy a estar dejando la foto del muestrallo completo por si les que es la J tengo la M que es de verdes otoñales tengo la B la L que la verdad está súper padre de estas ya no les hice muestrario chicas pero esta es la K la verdad está muy bonita vean es de morados y esta chicas déjenme esta es la N que también está muy padre vean este es como de rosas y un poquito más oscuros fuchsias más que nada la verdad también muy bonita estas tienen un costo de este 70 pesos chicas igual la verdad es que 70 80 creo que 80 chicas pero la verdad es que ya saben W este también salió muy buena tiene muy buena pigmentación por si les interesa bueno pues yo en existencia tengo esas ya las otras si les interesa alguna de este de su muestrario completo bueno pues ya me lo hacen saber y vemos si aún tienen en existencia vale y bueno ya por último chicas pues los los godetes de los también como los están pidiendo vean este es el el de flor completo vean este viene así su tapita pues es la sencilla normal y este que es el godete pues yo le voy a poner mega godete la verdad es que está súper grande vean la verdad es que está muy muy grande para hacer un godete la verdad es que está bastante bien y la tapita pues es la forma de la flor también bien padre vean estos ya saben este tiene un costo de 150 este está en 135 chicas y ya también tengo muy pocas piezas ahorita por si les interesa bueno pues este manden sus formatos para que puedan tener en sus manos su eso sería todo por el video de esta ocasión espero que les haya gustado ya saben cualquier duda comentario pues nos pueden hacer llegar por nuestro whatsapp que ya saben se queda en la caja de descripción y en el intro también lo pueden encontrar sin ningún problema vale pues yo me despido chicas espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente les mando un beso enorme un nos vemos en el siguiente bye